muy buenas tardes esta es nuestra clase número 13 del primer semestre del año 2021 para la clase de solfeo 3 hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021 y estamos aquí haciendo un repaso y dejando como en práctica la idea de qué hacemos con los acordes que son disminuidos que es nuestro tema de la semana pasada y de ésta para para el segundo corte el disminuido definitivamente es un acorde de terceras menores recuerden que es diferente el disminuido al semi disminuido entonces nosotros estamos hablando de la semana pasada y ésta estamos hablando específicamente del del disminuido cuando decimos el acorde disminuido la gente a veces lo llama el acorde de séptima disminuida que sería como el correcto cuando usted dice el acorde de séptima disminuida por lo general usted implica que todas las terceras son menores y decirse mi disminuido es implicar que tengo la triada disminuida más una tercera mayor encima de esa triada para que me dé séptima menor entonces la diferencia entre disminuido y semi disminuido es que las séptimas son diferentes el disminuido tiene séptima disminuida obviamente y el semi disminuido tiene séptima menor igual que la séptima de dominante séptima menor entonces en todos los casos esto que estamos dando aquí en todos los casos va a ser igual o sea va a ser la misma historia en términos de si usted tiene un acorde en otro de otra clase un acorde dominante un acorde menor con séptima o cualquier otra clase de acordes de séptima siempre se va a tener la misma designación en primer lugar los nombres de los acuerdos siempre corresponden con fundamental fundamental tercera quinta y séptima eso siempre esos nombres siempre van a estar ahí los mismos independiente del grado entonces se encuentre a veces la gente quiere llamarle la tónica por ejemplo si el acorde es una séptima sobre do que es la tónica de esa escala en particular o de esa tonalidad hace la gente quiere llamarle la tónica a la base y la tónica es la función que cumple ese acorde ese acorde digamos es la tónica es el nombre del grado sobre el cual se monta un acorde de séptima entonces el acorde cuando yo lo tengo de tónica obviamente implica la sensación de reposo implica una cantidad de cosas lo mismo que el dominante y relativamente todos ellos van a tener funciones diferentes o sea todos los acordes de séptima cumplen con unas ciertas características hay unos más populares que otros pero todos cumplen con diferentes funciones dentro de una progresión recuerden cuando hicimos cuando hablamos al principio sobre el acorde de séptima de dominante vimos que pues es el acorde principal y ser acorde que tiene digamos la atracción directa sobre la tónica usted va a caer sobre sobre el acorde de primer grado y la la relación de ese acorde con dominante va a ser que el dominante está completo y la dominante está incompleta según las leyes del clásico entonces usted tiene un acorde dominante tenemos triple tónica triple tónica porque la séptima cayó en la tercera y porque la atracción de las otras tres es atracción hacia la tónica en la unidad de una atracción diferente aquí en este caso nosotros en lo que vimos de es toda la semana pasada vimos que la forma de resolver un acorde de séptima disminuida era cual cuál es el truco volviendo la tónica cuál es el truco para resolver un acorde de séptima disminuida era contraer los tritonos los dos tritonos que tiene el acorde los debemos resolver de una manera que que sean digamos hacia adentro hacia una tercera entonces el primer un tritono está aquí que tiene ahí si fa y ese si fa se vuelve mido si usted quiere irse a mayor o se vuelve mi bemol do el tritono va hacia adentro va a cerrarse y entonces el otro tritono el otro tritono que está ahí es el tritono esto no cambia de color si no las flechas no cambian de color no sé pero el otro es este gran cuerpo verá aquí este 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 y este son otra vez un tritono re re a la bemol es un tritono es una quinta disminuida y lo mismo el el rey en la van a cerrarse también el tritono va hacia adentro entonces voy a caer a si caigo en menor caigo a mi bemol sol pues tengo si me quiere la mayor que sería un préstamo estamos utilizando una por de que no pertenece al contexto de do mayor pero podemos prestar entonces entienden eso ahí tengo de esta manera tengo dos tritonos los dos tritonos que tengo un acorde de séptima disminuida son ambos tritonos de quinta disminuida quinta disminuida y quinta disminuida forman séptima disminuida o sea son tercera 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 porque estoy seguro porque porque tenemos montaje de terceras menores una encima de otra cuando usted tenga que estar así en fundamental ese acorde está en fundamentales en esa así ambas resumen de hecho las dos están aquí quedan a la misma a la otra del medio entonces es una manera de resolver ese hacia adentro como la tortuga que le pasa al segundo a la primera inversión alguien explique me las pasadas cuáles fueron los números que hablamos las pasadas que corresponden al cifrado correcto de la primera inversión para ver ahí dice 6 5 cuál sería el cifrado del primero si fue si el cifrado fuera completo como como tuviéramos nosotros en un debería ser así en vez de ese 7 solo debería ser 753 por qué 753 por él son los intervalos que hay entre el bajo y el resto de notas del acorde porque tomamos la relación para esos cifrados tiene que ver con las distancias desde el bajo entonces aquí tengo yo séptima quinta y tercera como la séptima es disminuida yo debería a esa séptima medida debería debería haber escrito el bemol aquí al lado esto es otra forma de escribir o sea la gente a veces yo nunca he escrito el séptimo con minúscula que es la ve y las dos y con puntico que la gente con eso quiere implicar que que el acorde es menor menor que el 7 es menor pero eso es como una confusión porque realmente ese 7 no es menor ese 7 es si fuéramos a la realidad ese 7 es disminuido entonces ese ese menor es un poquito confuso yo prefiero saber en qué tonalidad me encuentro y decidir es y los romanos los romanos no se deberían escribir si no hago una alusión a un tono entonces en qué tono estoy aquí yo debería escribir que estoy en do mayor yo voy a escribir así escribir así esto esto es do mayor y escribirle a esto un 7 normalmente un 7 y y colocarle esa ahí al lado 7 pero luego me doy cuenta que cuando yo escribo la séptima disminuida no necesito realmente escribir el número 5 ni escribir el número 3 no es necesario entonces por eso yo escribiría séptimo con la séptima bemol por qué escribir eso por qué fue que escribí séptimo grado con la séptima bemol o sea con la séptima disminuida quizás porque sí que hace falta aclarar que la séptima es disminuida porque en la tonalidad pues no se encuentra de manera natural ok entonces voy a cambiar entonces entonces voy a decir esto que está aquí es lo menor voy a decir que esto es lo menor puedo hacer que sea que sea otra vez el séptimo grado está correcto 10 séptimo grado lo colocar ahí séptimo y voy a escribir lo que necesito escribir solamente realmente el 7 y entonces qué pasa ahora qué tengo que agregar ahí habría que pues creo que es este rebajar la quinta no de esa corda porque es que no sé si aquí se refiere al menor natural o menor este en armonía en armonía es difícil que alguien analice algo en una tonalidad que no sea do menor armónica cualquier libro que usted coja si usted coge Walter Piston coge su amacua o cualquier libro que usted coja de análisis de armonía lo primero que le van a advertir al principio eso pasa mucho en los libros aquí cuando estábamos analizando menor nos referimos siempre a menor armónica nunca alguien se va a poner a analizar con otras tonalidades en menor porque es simplemente en menor natural porque simplemente lo mismo van a resultar los mismos acordes y todo lo mismo de si yo estuviera mayor entonces no es relevante y en menor melódica porque es una variación de la otra que es muy digamos que muy esporádica que alguien la utilice entonces no es tan popular mientras que menor armónica de la reina la reina 100.1 los libros no se van a poner a decir escriba este o no y tampoco usted necesita escribir a no ser que usted lo quiera hacer pero no necesita escribir do menor armónica escriba do menor y se va a dar por entendido o sea por eso busquen el libro de Samaco y busquen Walter Piston y eso al principio lo van a decir cuando hablen de menor le van a decir de aquí en adelante nos referiremos a do menor como do menor armónica para no tener que aclararlo todo el tiempo y es lo más normal porque es donde están en do menor armónica o en la escala menor armónica donde están todas las cosas que nosotros hemos encontrado últimamente acordes escala nuevas eso es lo que pasa ahí básicamente aunque uno puede hacer el análisis de melódica también normal entonces cuando yo tengo esta digo do menor si usted quiere que le quede clarísimo entonces escribe la armadura do menor armónica listo entonces pregunto ya aclarado que es do menor armónica completamente confirmado ¿qué le falta a ese cifrado? ¿qué le falta? ¿no hay respuestas? ¿listo? ¿por qué la respuesta es nada? porque no hace falta indicar nada ¿por qué? no hace falta indicar nada además ¿pero por qué? pero ahora me tienen que explicar cuál es la razón eso ya sabemos que así está bien pero porque es el argumento por el cual no hay que ponerle nada o sea con solamente escribir 7 7 7 7 ¿por qué ya ese es el acorde de séptimo 7 de do menor armónico? no pero es que usted no estaría o sea a ver yo creo que me entienda lo que está haciendo usted alguien no estaría viendo esto usted no estaría viendo esto nada de esto lo está viendo a usted nada de esto lo está viendo está viendo solamente lo que escribe ahí do menor séptimo 7 ¿usted qué se imagina? ese acorde ¿pero por qué? porque es que cuando yo hago un acorde el séptimo grado de do menor que lo acaba de llamar do menor trae la bemol do menor trae sibe cuadro porque es la sensible do menor trae re natural en la escala do menor trae fa en la escala entonces cuando yo anuncie que estoy en do menor armónica y digo séptimo ya sé que es si natural la sensible y anuncio que es séptima del séptimo ya sé que la séptima es disminuida porque se da por sentado no tengo que explicarlo es como escribir en do mayor primer grado cuando escribo el número romano 1 yo no tengo que escribirle a la gente eso tiene la quinta justa es de la tercera mayor y no tengo que explicarle nada a no ser que el acorde traiga alguna cosa especial pero no tengo que explicar nada y escribo do mayor primer grado eso es acorde mayor no hay que escribirle nada de hecho cuando usted escribe acorde mayor y escribe el número romano implica 5-3 y el 5-3 no se escribe porque se da por entendido que es parte de él de la estructura del acorde y además se da por entendido que ya es mayor entonces entendido entendido esa razón para esa parte yo por eso discrepo ahí de la gente escribe ese está bien con el de arriba funciona bien o sea con el de arriba esto ahí funciona bien eso es verdad eso es sí disminuido sí con séptima disminuida no sé si lo colocaría yo así pero bueno si se entiende que es ahí sí disminuido séptima es raro decirlo así sí séptima disminuida pero a ver lo de la bolita significa que es disminuido entonces yo no le colocaría el número 7 si me entiende ¿sí me entiende por qué lo digo? sí porque el circulito el grado ya demuestra que es disminuida sobra digamos que sobra a no ser que alguien se confunda y diga ay no es que yo pensé que era una triada y como la triada de sí también puede ser disminuida de pronto es la aclaración pero eso había que mirarlo dentro del contexto de cómo la gente lo escribe en americano este de abajo no sé si yo lo utilizaría porque este de abajo es confuso dado que no es un acorde menor o sea entonces 7 menor me va a confundir escribir eso en minúscula para que veas que 7 menor y luego cuando la gente utiliza el 7 con la raya atravesada a veces puede parecer yo escribo el 7 con la rayita en la mitad me puede parecer como que es un error del número 7 la gente escribe el número 7 así como está arriba para los cifrados el 7 sin raya y cuando la gente escribe el 7 con raya muy posiblemente está haciendo alusión al disminuido a séptima disminuida entonces tenemos que ir como que organizando en nuestra cabeza primero si utilizo romanos los romanos dependen de un contexto no puede escribir usted romanos solos eso es un error no puede escribir números romanos sin haberle demarcado una pauta tal cosa tal tonalidad dos puntos séptimo porque si yo no hago eso yo estoy trabajando en el aire porque el séptimo me va a confundir o el séptimo va a confundir o la disminuida me ha confundido es mejor hacerlo de esa manera ahora ¿qué opinan ustedes de este de este segundo? pues siguiendo lo que usted dijo del 7 y la raya en la mitad pues creo que lo que dice 5 y la raya en la mitad se refiere a un un tritono que hay un tritono no se refiere sí pero se refiere a la quinta disminuida disminuida sí entonces pero vuelve y juega ahí tampoco el séptimo romano tampoco implica un menor y se supone que eso es lo que implica cuando uno escribe el séptimo romano en minúscula lo que implica uno es menor pero ahí no entiendo cómo funcionaría la verdad yo tomé esto yo estaba mirando cosas y encontré esto en un libro ahí y lo estoy tomando como para para burlarme digo mentira no para para revisar cosas ahí a ver yo veo eso como re con séptima disminuida ustedes están de acuerdo sí o no sí estoy de acuerdo ¿quién más está de acuerdo? yo no estoy de acuerdo a ver a ver ¿por qué? pues por ejemplo el intervalo superior es una segunda no es una tercera y pues es una segunda aumentada ¿qué nota debería ser para que el acorde fuera re con séptima disminuida? do bemol do bemol debería ser do bemol ahora muy posiblemente eso me ha pasado en esta clase muchas veces que la gente bueno el semestre pasado también que gente confunde las enarmonías y las enarmonías pues en teoría deben ser respetadas por lo que implican así como dijo Gabriel ahora lo que está de la bemol así es una segunda aumentada o sea eso es un acorde invertido ahí sé que el acorde es disminuido porque tiene sonoridad de disminuido pero está en inversión porque la segunda aumentada en la que me dice yo soy segunda aumentada entonces por segunda aumentada me entero que ahí no hay tercera menor aunque sea la misma instancia en sonido si alguien es muy quisquillo se dice pero yo lo digo lo mismo estoy listo entonces déjelo así déjelo así y ya me lo re re disminuido pero no es re disminuido el re disminuido sería re fa la bemol do bemol aunque si te canta no va a tu re fa la bemol si la sonoridad es igual entonces es un problema de teoría es un problema de teoría pero luego será un problema de como ea digamos realizar la resolución cuando vengamos a resoluciones que nos vamos a dar cuenta de que es lo que pasa cuáles son los números que hay que escribir en esta primera inversión con respecto al bajo que números escribían en el cifrado desde el bajo hacia arriba o sea en orden ascendente o descendente siempre ascendente o sea 3, 5 y 6 ¿serio? si 3, 5 y 6 entonces en el primero a ver el primero yo había escrito que los números del primero eran 7, 5 7, 5 y 3 eran los números de este lo que lo puse espera que lo puse muy abajo 7 5 y 3 debería ser así con respecto así con respecto a la primera un 7 luego la quinta luego la tercera esas son las distancias que yo tengo ahí pero no utilizo realmente nunca utilizo el 5 ni el 3 cuando el acorde es disminuido porque ya se deduce que el anuncio de la séptima disminuida me va a bloquear eso porque el grado me lo está anunciando el grado séptimo usted ya no tiene que mirar el grado séptimo yo sé que tiene terceras menores y entonces anunciamos solamente la séptima para que no quede como que es una triada esa es la gran razón la razón porque usted puede decir entonces déjelo solo sin 7 pero si lo dejo solo sin 7 me queda como si refa necesito el 7 del séptimo grado y entonces esa es disminuida dejó solamente el número 7 si usted estuviera en do mayor si tendría que haber escrito al 7 un bemol al lado porque el do mayor no tiene el sexto grado el si el sexto grado no está abajo no está rebajado no forma parte de la armadura cuando estoy entonces en la primera inversión esta esta que está aquí perdón escribo aquí otra cosa esta que está aquí está en fundamental esta es posición fundamental y esta que estamos viendo ahora es primera primera inversión la primera inversión utiliza los tres números que dijo Gabriel por ahí 6, 5 y 3 6, 5 y 3 significa que yo desde la base hasta la tercera tengo acá esta luego tengo una quinta disminuida luego tengo una sexta eso es lo que significa ese 6, 5, 3 pero en los cifrados ahí está correcto ese cifrado es llamado 6, 5 porque he llamado 6, 5 y no 6, 5, 3 porque yo debo mostrar donde está la base del acorde original que es el sí natural debo mostrarlo entonces ahí dime ahí está ¿para dónde cogió la fundamental del acorde? ahora es una sexta ¿para dónde cogió la séptima original del acorde? ahora es una quinta entonces yo lo que hago con el cifrado es mostrar para dónde cogió la séptima y para dónde cogió la fundamental la otra se deduce que debe estar ahí porque si yo estoy hablando de la séptima y de la fundamental que está invertida la tercera se deduce que existe que está ahí pero a nadie le importa como Australia todo el mundo sabe dónde está pero nadie cree eso ok ahora entonces yo acá digo que esto es 7 porque es el mismo grado 7 luego así como 7 y luego le agrego solamente 6 y 5 y se lo pongo así como al lado derecho ¿por qué le escribieron un más al 6? que yo pensaba que era no ¿qué hay de re así? la tierra donde te encontré no es sexta mayor sexta mayor entonces al parecer vaya a almorzar Gabriel sexta mayor entonces ahí por alguna razón a veces la gente hace cosas para aclarar pero a veces son confusas porque le escriben mayor la sexta para hacer la aclaración a veces yo escribo cosas así cuando no tengo otra forma de decirlo pero supongo que puede ser confuso entonces vuelvo a repetir si estoy en do menor armónica y voy a mirar el séptimo grado y digo que el séptimo grado es 6 5 yo entenderé que el séptimo grado está invertido y que la sexta es la sensible original que es sin natural y que la quinta es la que está disminuida pero no puedo yo mostrarla como un bemol ni nada porque ya anuncié que estoy en do menor entonces voy a decir la pregunta del millón que se hace en este caso es si me deja escribir quien está en el bajo o sea aquí la tercera del acorde la tercera del acorde exactamente entonces yo me tengo que referir a los nombres originales los nombres originales ¿cuáles eran? las cuatro notas tienen un nombre original que es fundamental tercera quinta y séptima tercera quinta y séptima cuando el acorde se invierte no importa cuántas vueltas dé la nota en este caso la nota re seguirá siendo siempre la tercera del acorde original entonces cuando le pregunten quién está en el bajo usted dice esto es una inversión la tercera está en el bajo cuando usted dice la tercera está en el bajo usted que implica ¿cuál es la implicación de decir la tercera está en el bajo? que esa es la característica de un acorde en primera inversión cuando la tercera está en el bajo así sea triada o sea séptima cuando la tercera está en el bajo el acorde está en primera inversión ahora es un acorde de séptima y la tercera y la tercera está en el bajo ¿cuál es el cifrado? 6-5 ¿y por qué no 6-5-3? porque la tercera se da por deducida dado que el 6-5 es el importante porque me está mostrando para dónde cogió la fundamental y para dónde cogió la séptima del acorde original que era si, re, fa, la, bemol ¿captado eso? Gabriel sí señor cuando usted dice que la tercera se deduce se refiere a que la quinta del acorde se está deduciendo o sea no hace no me refiero a que si usted yo le digo yo vivo en el segundo piso de un edificio ¿usted qué piensa? ah, usted que está en la entrada yo le digo que hay un primer piso obvio entonces yo le digo a usted yo vivo en el segundo piso que está encima del primero a ver yo no o sea hay aclaraciones que no hay que hacer en la vida porque al decir una cosa yo digo vivo en el piso 24 no o sea es un edificio alto o no va a decir ah es una casa no al decir 17 implico 16 15, 14 hay implicaciones que se dan dame laurita eh profe yo tenía una duda el de de bueno el re si el resultado que eso se se coloca de esa forma por lo que estamos en primera inversión de igual forma se coloca así no es que por eso te digo yo conseguí esto y esto es para burlarme chan chan si si usted va a colocar este debería escribir eh o sea lo que lo que la gente escribiría en americano me perdonen porque yo no soy justamente el más experto en americano aunque soy graduado del colegio americano ok chao mire esto sería el acorde de sí con bajo a ver si yo escribía si esto del acorde de sí donde sale la bolita aquí en el teclado no sé no como que no la tengo yo o no la encontraría no sé bueno no tengo ese carácter ahí la vamos a colocar este sería el acorde de sí sí y va a decir que tengo aquí la bolita esta la minúscula digamos que esto lo colgaría yo así esto es este y le colocaría así y de yo lo escribiría así en mis conocimientos de americano que no son tan extensos pero entiendo yo escribiría que ese acorde es disminuido de sí con bajo en re eso es lo que la gente escribe nadie escribe o sea en americano no se escribe nunca ni seis cinco ni la séptima como la conocemos aquí ni el cuatro tres ni el do ni la seis nada no se escribe nada de eso se escribe si usted por ejemplo tiene do mayor y es mi soldo pues se escribe se para decir que es do mayor diagonal y luego la e quiere decir acorde de do mayor con bajo en mi ¿qué quiere decir eso? inversión del acorde de do no sé en americano se debe escribir realmente de esa manera es un es un disminuido que de sí pero que el bajo es la nota re o sea es la tercera lo que pasa es que eso de quien está en el bajo es para cuando yo estoy haciendo armonía funcional la armonía funcional la gran diferencia con la armonía americana es que la armonía americana solamente me dice esa persona es está ahí es un tipo blanco negro azul amarillo de 1.80 trarada y se llama Carlos no dice más nada la armonía funcional dice que es santandereano que es de acá que estudió en el americano que estudió en en la UIS que estudió en Hungría que estudió en la que trabaja no sé dónde está arma todo el contexto eso es lo que hace la gran diferencia de la armonía funcional con la armonía americana te dice quién es este que estoy mirando ahí pero no me dice ninguna otra cosa perdón dime Juan Camilo dime Juan Camilo profe esto es que tengo una duda sobre cómo sería en la armonía funcional si lo estuviéramos pensando como re menor espérame un segundo Juan Camilo un segundo vale dale gracias 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 dígame la pregunta otra vez Juan Camilo profe que si quisiéramos escribirlo en funcional y lo pensáramos como re menor habría que indicar quinto grado bemol o el quinto grado hacia atravesado por la raya como disminuido no en funcional nunca hay raya atravesada en funcional no hay ni raya ni bola ninguna de las esas esos son símbolos para ni más tampoco en funcional tampoco hay no hay más no hay bola no hay raya diagonal tú tendrías que escribir si ese acorde es de re menor tú tendrías que escribir ¿alguien sabe la respuesta antes de decirle? 5B y 7 no ok ya voy 5B y no es contigo espérate 5B y 7B cuadro tendrías que escribir 5B y 7B cuadro para que te funcionara dame un segundo que envío aquí un código perdón ok listo entendido eso si usted me dice si me siguen diciendo tonalidades cada vez que usted diga una tonalidad dependiendo del tono en que se encuentre usted va a tener esa situación si Camilo dijo re menor armónica obviamente ya estamos hablando entonces yo tengo que decir que ese acorde en re menor tiene la quinta disminuida o sea me tengo que escribirle 5B tendría que escribirle al 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 5 ponerle aquí al lado un bemol al lado derecho y al 6 como estamos en como estamos en re bemol y quiero en re menor y quiero la séptima la sexta mayor que está en el acorde yo tengo que escribir ahí B cuadro no sé cómo se escribe B cuadro o sea no sé cómo hacer un B cuadro digamos hagamos acto de fe que esto es un B cuadro ok no tengo B cuadro entonces eso eso sería acomodar los grados para mostrar cómo está funcionando si yo cambio de tonalidad eso es lo que tengo que hacer ahí ahora cómo se resuelve ese acorde cuando está en primera inversión ah perdón como es obvio ya ya lo dijimos no ya dijimos que el número 3 no lo voy a utilizar me queda 6-5 tal cual ahora el número esa primera inversión cómo la resuelvo pues la quinta la quinta disminuida se contraería a una tercera ¿cuál es la quinta disminuida? la que está de re a la bemol de re a la bemol si usted está en do menor ¿para dónde coge? el re sube a mi bemol y el la bemol bajaría a sol baja a sol exactamente y ahora la otra ¿cuál es? o sea recuerde que perdón perdón Gabriel recuerde que aunque estoy en inversión me siguen quedando dos tritonos así ¿cuál es la diferencia con la primera vez? que los dos tritonos no van a ser quinta disminuida como la primera vez ahora ya Gabriel identificó este mire Gabriel acaba de identificar este que era la bemol con este re ese se comprimió y quedó mi bemol sol pero ahora ¿cuál es este otro? este con este es tritono pero ¿qué clase de tritono? ¿de cuarta aumentada? correcto es de cuarta aumentada entonces por esa razón la cuarta aumentada no tiene el mismo comportamiento de la quinta disminuida aunque son la misma ¿qué hace la cuarta aumentada? como su nombre lo indica siga aumentando hasta que explote ¿qué hace? se espuma se cuando un intervalo explota por ambos lados por arriba y por abajo si es cuarta ¿se vuelve qué? ¿cómo es? sexta se vuelve sexta porque subí un tono un grado por encima y subí otro grado por debajo entonces se volvió sexta entonces la cuarta este tritono que es cuarta aumentada resolverá si, do, fa, mi en mayor o en menor si, do, si, la, le, do quiere decir eso que yo cuando vaya a resolver la primera inversión de disminuido voy a la tónica y muy posiblemente sería una buena forma de quedar en primera inversión del acorde de tónica por la forma como se comportan los dos tritonos dígame en el siguiente cuáles son los tritonos a ver entonces voy a voy a quitar esto de aquí también esto no me simpatiza porque eso es confuso el fa disminuido esto no es una buena idea ¿por qué? ¿qué acorde es este? ¿qué acorde es? el mismo del primero ¿sigue siendo qué? si, disminuido sigue siendo si díganlo bien si con séptima disminuida porque si usted me dice si disminuido suena como si fuera el semi disminuido podría ser y si me dice si disminuido podría ser una triada tiene que decirlo correctamente si con séptima disminuida para hacer la diferencia entre las otras dos posibilidades me surgió la pregunta entonces ¿cómo hago para conocer la diferencia entre disminuido y semi disminuido? en primer lugar el contexto si tú estás en mayor y me das el séptimo grado de mayor inmediatamente no tiene que decirme más nada tú me dices do mayor séptimo grado yo digo semi disminuido a no ser que tú me digas do mayor séptimo grado y la séptima con bemol entonces yo digo ah eso es séptimo grado prestado que se volvió se volvió acorde con séptima disminuida es el contexto lo que da la respuesta esa y obviamente también estamos hablando de escritura todas estas dos clases hay una parte que es entender el acorde pero hay otra parte que como el tema es el disminuido es tan ambiguo y que usted le da botes y no entiende qué está pasando ahí tenemos que aclararlo esto partiendo del punto de la escritura no hay forma de explicarlo solamente auditivamente porque nos volvemos locos tenemos que explicar la escritura hoy estaba yo revisando una una obra estaba de piano yo la toqué hace como 20 años creo y hoy miré oh es un juego de Frank Liss de solamente tritonos y solamente son el tritono de do mi sol perdón de lado mi bemol sol bemol y el tritono de si pero presentados en primera en segunda en tercera y en cuarta y con eso recorre dos octavas se va desde acá se va por acá lo va subiendo y siempre que yo hago una cuarta hago lo que le estoy diciendo las manos me dicen cuarta quinta cuarta quinta todos son tritonos pero va cambiando la inversión de esos dos acuerdes nomás y con esa fórmula me da y se va toda la toda la secuencia de disminuidos muy al estilo de Frank Liss muy de visita también hay muchos compositores que les encanta ese jueguito de crear es un poco misterioso un poco diabólico un poco así como que tenebroso en general la que estamos viendo ahí corresponde a la segunda inversión entonces mire esta Laura la pregunta le quedó bien o o sea dependerá de de como estés viendo en la partitura algo la verdad de eso dependerá para poder estar seguro de quién es quién pero obviamente si usted está viendo esos que tenemos ahí enfrente son muy obvios que los tenemos que llamar por lo que son porque los estoy viendo no me lo están haciendo escuchar sino los estoy viendo entonces este que dice segunda inversión cómo está construido no puede ser fa séptima disminuida no puede ser dígame las notas de fa séptima disminuida ¿cuál serían? ¿cuál sería? un fa la bemol do bemol y ¿cómo es? ¿me disminuí? ¿tá bien? no, no, no ¿de qué? y mi y mi doble bemol gracias Joshua mi doble bemol entonces es ese o sea yo no llamaría a este acorde que estoy viendo ahí nunca yo lo llamaría un fa con séptima disminuida que me suena a fa con séptima disminuida es otra cosa si yo lo toco listo pero eso es mentira cuando alguien mire el papel y oye profesor está confundido esto no es y se le va a armar un arroz con mango ahí tratando de explicar eso ¿por qué? porque está mal cifrado ahora dígame ¿qué distancias hay en este acorde? o mejor dicho la pregunta de segunda ¿quién o cuál es el nombre de este acorde realmente? es fe una inversión pero ¿de quién? del mismo de siempre de sí otra vez de sí segunda inversión del acorde de sí con séptima disminuida sigue siendo el mismo está invertido pero sigue siendo el mismo ahora ¿qué características me da por invertir? entonces la pregunta del otro millón ¿cuál es la pregunta del otro millón? está en el bajo ¿quién está en el bajo? la quinta ¿la quinta está en el bajo? del fundamental la quinta del acorde original la quinta del acorde original está en el bajo entonces ahí veo yo que es un fa el fa está en el bajo ahora ¿de quién me tengo que cuidar de relacionar? como cuando usted tiene hermanitos chiquitos una niña de dos años y un niño de tres años y todos en la fiesta y de pronto dice ¿dónde están los niños? y ups a nadie le importa dónde está la muchacha de 18 ni dónde está el muchacho de 25 no le importa nadie ¿dónde está el señor de la abuelita? no pero sí ¿dónde están los niños? tenemos que cuidar ¿cuáles son los niños que tenemos que cuidar cuando estamos mirando esto? la tónica y la séptima la fundamental la fundamental la fundamental la fundamental que usted dice la tónica entonces quedamos como que a ver el séptimo grado no es la tónica ok la fundamental del acorde y la séptima del acorde ¿cuáles son esas notas? re bemol ti y la bemol entonces a ver ahora ya me acuerdo que esas son necesito a ver voy a poner aquí necesito que esas dos sean las que yo voy a tener en cuenta más que cualquier otra cosa pero ahora voy a hacer lo siguiente voy a ver desde el bajo desde esa quinta que está en el bajo cuáles son los intervalos que se forman hacia arriba dígame ¿cuáles son? desde abajo hacia arriba tercera menor tres, cuatro y seis tres, cuatro Gabrielito solamente preocúpate por el intervalo que lo demás sale por añadidura ¿qué dijo? ¿qué dijo la chica? seis, cuatro, tres gracias mamá seis, cuatro, tres a ver entonces ¿por qué seis, cuatro, tres? porque yo desde aquí desde el fa hasta el la bemol tengo una tercera desde el fa hasta el si natural tengo una cuarta y desde el fa hasta el re tengo una sexta ahora pregunta el millón a ver ¿dónde está el niño de cuatro años? el que está la cuarta ese el niño de cuatro años ¿quién es? mi nota original ese no lo puede evitar tengo que escribir aquí esto es el grado siete tengo el grado séptimo y voy a escribir necesito el el número realmente el número seis ¿por qué no me interesa tanto el número seis? ¿quién es originalmente el número seis? el rey la tercera la tercera deje así esa niña no me importa ¿y dónde está la original? a la cuarta de distancia ¿y dónde está la tercera? o sea perdón ¿dónde está la la séptima del acorde original? en la tercera en la tercera entonces por esa razón yo tengo que marcar esto como séptimo grado cuatro tres y como sigo en do menor armónica no tengo que escribir nada ¿por qué? porque desde esa quinta hasta la tercera que necesito ahí marcar hay una tercera menor porque el la bemol es sexto grado de do menor y no tengo que marcar nada con el cuatro pero a ver como ustedes saben la sensible en menor nunca se pone en la armadura entonces muy posiblemente usted debería escribirle al número cuatro debería escribirle mi famoso B cuadro de H le escribo eso porque no tengo más nada ¿cómo escribir yo el cuadro? yo escribiría así que la cuarta está B cuadro porque estoy en do menor porque si yo no escribo ese B cuadro en el número cuatro me puede quedar como si bemol porque entonces yo estaría ahí sí estaría diciendo que estoy porque la armónica aunque yo diga que estoy armónico la armadura nunca me da un B cuadro para el si entonces yo debería en el si para escribir el número cuatro entonces aquí también en la sexta me quedaría bien ese número cuatro y ya los demás los demás no tienen eso ¿a dónde? ¿cómo se resolvería eso? ¿qué ven ahí ustedes? tritono ¿de qué? de cuarta aumentada de cuarta aumentada no, cuarta aumentada ¿a dónde se resuelve? sí está afuera voy si, do a mi bemol una sexta mayor en este caso o una sexta menor si lo quiero meter en mayor y el otro ¿qué es? ¿qué es la re? ¿qué es la re? también es cuarta aumentada también es cuarta mire que lo que ha pasado aquí antes tuve dos quintas disminuidas luego una quinta disminuida y una cuarta aumentada ahora tengo dos cuartas aumentadas y la cuarta aumentada ¿cómo resuelve? me puede resolver hacia arriba hacia mi bemol y el la bemol para que no me quede aunque usted podría resolverlo hacia abajo si hace pero eso no sería tan bueno mejor resolverlo que se abra también la cuarta a una sexta menor ¿listo chicos? suficiente por el día de hoy espero que que tengan sueños con cuartas aumentadas y quintas disminuidas mi interés por favor lean el capítulo ¿cuántos han leído realmente el capítulo de quintas aumentadas que dijimos de Walter Pistón? si lo han leído si no lo han leído no me contesten ahora búsquenlo y lean yo les escribí ahí la página que corresponde a ese a ese capítulo que habla solamente de las séptimas disminuidas acordes de séptima disminuida entonces tenemos que mirarlo ahí y pues ahí nos entretenemos con este porque necesitamos ahora próximamente la semana entrante si no tenemos no tenemos el o sea tenemos el examen el 26 ya ya tengo un piano en el en mi oficina y podemos hacer el examen en la oficina del primer piso de la escuela de arte así que nos vamos a ver todos el día jueves 26 de mañana en 8 días mañana clase normal por favor me regalen la fotico del día de hoy esa fue la clase 13 de solfeo 3 de la clase de la clase de la clase de la clase